El corazón no intenta decir nada, solo trata de asegurar que cada parte del cuerpo reciba la nutrición del flujo sanguíneo. Así que es tu cerebro hablando en diferentes lenguas. Entonces, antes de que inviertas esta vida en algo, debes ver, si hoy invierto mi vida en esto, después de 25 años, ¿seguirá significando mucho para mí? Después de 50 años, ¿seguirá significando mucho para mí? ¿Al final de mi vida me sentiré orgulloso de esto o me avergonzaré de lo que estoy haciendo ahora? Namaskaram Sadhguruji La primera pregunta que quiero hacer es en realidad relacionada conmigo. Estoy en el último año de ingeniería, así que ahora tengo que tomar una decisión muy importante y la gente me ha dicho que si tomo las decisiones desde mi corazón, tendré éxito en la vida. Entonces, pero ahí hay un problema. El problema es que estoy, no sé cuál, cuál pensamiento viene de mi corazón y cuál pensamiento viene de mi cerebro. Entonces, ¿cómo puedo averiguar cuál pensamiento viene de mi corazón y cuál viene de mi cerebro? El corazón hace solo dos sonidos. Labdub. A menos que las chicas locales lo estén perturbando y se esté volviendo un poco loco, de lo contrario, solo emite dos sonidos. El resto del ruido viene todo de tu cabeza. Esta idea de que algo viene del corazón, algo viene del cerebro, es metafórica. Pero desafortunadamente mucha gente lo está tomando literalmente. Hubo un tiempo en muchas partes del mundo, particularmente en Arabia, en que la ciencia médica en Arabia creía que la sangre era bombeada desde el hígado. ¿Escuchaste los dichos en Urdu sobre el calilla o hígado? ¿Sabes? ¿Los conoces? Es que creían que la sangre era bombeada desde el hígado, porque el hígado es un órgano mucho más complicado que el corazón. El corazón es una simple bomba. Por lo tanto, no le des más responsabilidades que la de bombear la sangre continuamente y mantenerte con vida. A menos que alguien aquí lo rompa. Entonces, sobre el último año de ingeniería, quiero que cambies ese lenguaje, porque esto pasó. ¿Puedo contarte un chiste? ¿De acuerdo? Hablas de esto muy en serio, por eso te pregunto. Esto sucedió. Un científico muy célebre estaba en una cena. Y no estaba vestido grandiosamente ni nada por el estilo. Tenía un aspecto muy corriente. Entonces, la señora que estaba, ya sabes, sentada a su lado, no le prestó mucha atención. Ella no sabía quién era él. Pero después de un rato, simplemente por cortesía, para entablar una conversación, ¿puedo saber a qué te dedicas? Él dijo, estudio ciencias. Ella dijo, oh, yo terminé eso en mi décimo curso. Entonces, no vas a, ya sabes, no estás en el último año de ingeniería, tal vez estés en el curso. Pero no en el último año de ingeniería, porque para toda tu vida, si aprendes ingeniería, cuando te estés muriendo, después de cien años, ¿de acuerdo? No lo estoy adelantando. Eso espero, señor. Después de cien años, cuando te estés muriendo, aún sabrás, si eres un proceso de aprendizaje constante, aún sabrás que conoces muy poco sobre ingeniería. Con ese poco pasan muchas cosas. Eso es diferente. Así que, no estés en el último año de ingeniería. El curso puede estar finalizando, pero no es el último año. ¿De acuerdo? Entonces, la ingeniería, esencialmente ingeniería significa tener las cosas como las queremos. ¿Sí? Cuando decimos que este edificio tiene buena ingeniería, no estoy diciendo eso. Si decimos que este edificio tiene buena ingeniería, o que un automóvil tiene buena ingeniería, lo que significa es que funciona como queremos. ¿Sí? De todas las piezas de ingeniería en este planeta, de muchas piezas de ingeniería, un árbol es una ingeniería fantástica. Incluso una montaña es una ingeniería fantástica. Porque estuvo allí durante un millón de años. Eso significa que debe ser una buena ingeniería. ¿No es así? ¿Sí? Algo que está ahí por un millón de años debe tener una buena ingeniería. De todo esto, la pieza de ingeniería más sofisticada es el mecanismo humano. ¿No es así? ¿Hola? La más sofisticada de todas las piezas de ingeniería. Ahora bien, debido a que es una pieza de ingeniería sofisticada, necesita un cierto nivel de atención. De lo contrario, no te das cuenta. Ahora que te dimos tan alta... No, una pieza de ingeniería con tecnología de punta. Te pregunto, ¿leíste el manual del usuario? Creo que no hay manual del usuario. ¿O no? ¿Cómo pueden hacer una ingeniería tan fantástica sin un manual del usuario? Quizás no viene con un folleto adjunto a tu cuello cuando naces. Pero las indicaciones deben estar ahí, no es así, sobre cómo se usa. ¿Ah? Es cierto que alguien que es atleta o gimnasta o alguien así, aprende a usar su cuerpo mejor que muchas otras personas. Sí, obviamente, al menos un aspecto de la ingeniería física del cuerpo. Parece que ellos leyeron el manual del usuario sobre los aspectos físicos. ¿Es cierto que ciertas personas son capaces de utilizar su mente mejor que otras? Quizás leyeron otra parte del manual del usuario. Así que, ahora, con este manual del corazón y el manual del cerebro, mira, el problema es que la mayoría de la gente tiene prejuicios contra el cerebro. Esta es una pregunta que siempre me llega, Sadguru, quiero meditar, pero me vienen pensamientos. La pregunta común en todas partes. Les pregunto, mira, te haré meditar, pararemos el hígado, pararemos el riñón, pararemos el corazón, pararemos todo, ¿de acuerdo? No, Sadguru. Así que, ¿quieres que el hígado funcione cuando meditas? ¿Quieres que los riñones funcionen? Incluso, ¿quieres que el vaso funcione? ¿Quieres que el corazón funcione? Pero, por alguna razón, no quieres que tu cerebro funcione. Esto es, sencillamente, porque el cerebro es un equipamiento nuevo que obtuviste en el proceso evolutivo. Este nivel de desarrollo cerebral ocurrió más recientemente en comparación con los otros sistemas. Si abres cualquier mamífero, todos tienen estas partes. ¿No es así? Cada parte que tienes aquí, todos ellos las tienen. Incluso, si abres una rana, ¿la mayoría de ustedes son del Departamento de Biología? Incluso, si abres una rana, casi todo lo que tú tienes, ella también lo tiene. ¿No es así? La gran diferencia es solo el desarrollo cerebral, que es un hecho más reciente. Como es un hecho más reciente, la mayoría de la gente no ha descubierto cómo manejarlo. Así que, el manual del usuario es muy importante. No lees un manual del usuario justo antes de desechar la máquina. Lo lees en los primeros días. ¿No es así? ¿Hola? Si compras un teléfono, quieres leer el manual del usuario en los primeros tres días o al cabo de tres años, cuando vayas a tirarlo. En los primeros tres días. ¿No es así? Por lo tanto, saber cómo funciona este es muy importante. Nunca, jamás, el corazón generó ningún pensamiento o intención. Bueno, cuando miras a las chicas, el corazón late más. Eso no significa que está diciendo nada. Solo trata de compensar otros niveles de excitación que están sucediendo. El corazón no intenta decir nada. Solo está compensando. Necesitas más sangre. Así que bombea un poco más fuerte. Eso ocurrirá incluso si subes corriendo la escalera. ¿Sí? Lo que te pasa, un pequeño jadeo cuando te enamoras, también pasa fisiológicamente cuando subes corriendo una escalera. ¿Sí o no? El miedo también le hace eso a mucha gente. Así que el corazón no está tratando de decir nada. Solo trata de asegurar que cada parte del cuerpo reciba la nutrición del flujo sanguíneo. Así que es tu cerebro hablando en diferentes lenguas. ¿Cuál es tu lengua nativa? ¿Cuál es tu lengua materna? Azamés. Porque cuando sabes dos, tres idiomas, a veces se confunde, a veces habla en inglés, a veces en azamés, a veces en otra cosa. Así que piensas que diferentes personas están hablando, el corazón está hablando, la mente está hablando. No. Hay pensamiento y hay emoción. La gente piensa que estas dos cosas dicen cosas diferentes. No están diciendo cosas diferentes. La forma en que piensas es la forma en que te emocionas. No es así. Ahora mismo, si pienso, oh, ella es la persona más maravillosa del planeta, solo tengo que pensar, entonces mis emociones se vuelven dulces hacia ella. Ahora pienso, ella es la criatura más horrible del planeta. Ahora mis emociones se vuelven desagradables. ¿Sí o no? No puedo pensar que ella es horrible y tener emociones dulces. No puedo pensar que ella es maravillosa y tener emociones desagradables. ¿No es así? Pero hoy pensé que ella es la persona más maravillosa y me fluía la dulzura. De repente mañana hace algo que no me gusta y pienso que es horrible. El pensamiento es ágil, cambia de dirección sin más. La emoción es un poco ñoña. Tarda en darle la vuelta. Así que en ese periodo luchas como si hubiera dos dimensiones de cosas sucediendo. Porque el pensamiento dice una cosa, la emoción sigue siendo dulce. Porque tarda en volverse desagradable. Todo el mundo lucha pero se pone al día. ¿O no? Después de algún tiempo. ¿Hola? Hoy pensaste que ella es maravillosa. La dulzura fluía. Si mañana hace algo que no te gusta, piensas que es horrible. Mente, el pensamiento dice claramente que es horrible, pero las emociones luchan porque no pueden girar rápidamente. Tardan en girar, pero después de una semana o diez días o dos meses, dependiendo de cuán comprometido estés, después de algún tiempo la emoción alcanza al pensamiento. La emoción también dice, sí, es horrible, así que seamos desagradables con ella. Así que, no hablan idiomas diferentes. Uno es ágil, el otro es un poco lento en las curvas. Entonces, parece que hablan idiomas diferentes. Cuando se trata de lo que quieres hacer, debes pensar con claridad. Es muy importante. Pensar con claridad significa que la pregunta no es, ¿Qué me dará esto? ¿Qué me dará aquello? Es tu vida valiosa para ti. A todos ustedes les pregunto su vida. Es valiosa para ustedes. Entonces, antes de que inviertas esta vida en algo, debes ver, si hoy invierto mi vida en esto, después de 25 años, ¿seguirá significando mucho para mí? Después de 50 años, ¿seguirá significando mucho para mí? Al final de mi vida, ¿me sentiré orgulloso de esto? ¿O me avergonzaré de lo que estoy haciendo ahora? No importa lo que digan los demás. Pero no debes hacer nada de lo que te sientas avergonzado. ¿No es así? No importa que la gente diga tantas cosas. Cada uno tiene su opinión. Es asunto suyo. Pero no hagas algo de lo que te avergüences. ¿No es así? Entonces, te vas a volver contra ti mismo. Si alguien se vuelve contra ti, puedes dejarlo e irte. Si te vuelves contra ti mismo, tendrás que vivir con ellos siempre. Así que esto es todo lo que tienes que mirar. Algo te dará dinero, algo te dará comodidad. Esa no es la cuestión. Lo que elijas hacer contigo mismo te dará una vida. Cuando digo darte una vida, ¿estás tratando solo de ganarte la vida o estás tratando de hacer una vida de esto? Esto es importante. Ganarse la vida no es un problema. Un gusano, un insecto, un pájaro, un animal, todos hacen su vida. Se ganan la vida. ¿No es así? Hacen una vida con ello, pero definitivamente se ganan la vida. Ganarse la vida con un cerebro tan grande no es un problema. Ganarse la comida no es un problema. Ganarse la vida tampoco. El problema es que quieres vivir como otra persona. Ese es un problema interminable. Quiero vivir, no es un problema. Quiero vivir como tú. Esto es un problema. Entonces, es importante. Si consideras tu vida como una vida lo suficientemente valiosa, debes asegurarte de hacer una vida maravillosa de esto. Lo que sea, que se abra en esa dirección. Eso es lo que deberías hacer. Pero si estás bajo presión, alguien dice, me voy a América. Alguien dice, me voy a trabajar en el gobierno. Alguien dice, voy a hacer esto. Así que una cosa que todos ustedes deberían hacer antes de tomar grandes decisiones en sus vidas es alejarse de esas presiones de compañeros, profesores, padres de todo el mundo. Pasa de tres días a una semana solo. Obsérvalo. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? No bajo la presión de otras personas. ¿Qué es lo que esta vida quiere hacer? Haz eso. No importa lo que piensen los demás. Gracias. Gracias. Gracias.